Conoce más sobre el COVID-19, mitos y realidades del COVID-19. Aquí lo más importante es utilizar la mascarilla, tener el lavado frecuente de manos y sobre todo la sana distancia. Que el coronavirus se está presentando en todos los grupos de edad. Este se ha presentado desde bebés recién nacidos hasta personas ya muy grandes de edad. Entonces, todos estamos en riesgo, por lo cual todos nos tenemos que cuidar. No existen antibióticos para el coronavirus. Esta es una enfermedad completamente nueva. Se están realizando muchas investigaciones. Se ha hablado de muchísimos medicamentos y las experiencias de diferentes países para tratar el coronavirus. No existe un tratamiento estándar que digamos esta es la forma o estos son los medicamentos con los que tenemos que tratar el coronavirus. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes? Es cuidarnos utilizando la mascarilla, el lavado de manos y que el coronavirus no nos afecte. Hay que cuidarnos nosotros porque al cuidarnos nosotros cuidamos lo que más queremos, que es nuestra familia. Cuídate, quédate en casa. Cuídate. Cuídate. Cuídate.